Bueno mi gente un saludo a todos A ver tenemos una misión Un reto creo que un poco difícil Que dice Matar a Molly con Molly A ver no se yo veo este reto un poco difícil A ver si lo hacemos en este video A ver ponemos Uff A su nuevo personaje uno de 20% 1.20% monedas Andan bastante A ver si nos dan por aca A ver vamos a ver A ver como nos dan por aca Wow tenemos para donar aca Bastante 60 de oro que nos dan Bastante A ver como nos dan por aca Perfecto 200 que nos dan Y esta es la misión gente Familia que es matar A una Molly con Molly Y nos van a dar 60 puntos Para esta batalla Que son y que nos ayuden aca Y aca tenemos que completarlos al maximo Y nos dan un aspecto de De este No tendrás este asombroso aspecto de Romeo No se que animal es Romeo No me acuerdo Y a ver si completamos de paso A ver un par de misiones aca A ver A ver gana En el fuego Matar a cuando gana una ronda Con la mayoría de metal Es un rato bien difícil Abandonar una ronda En cualquier modo De juego en equipo También es difícil Esa Gana cuatro partidas Mata tres años Que tenga en el fuego Este Gana una ronda jugando Cualquier modo de juego En equipo También lo veo complicado También esto No se que Esto creo que puede ser Gana Ah soy Pero son cinco rondas Tío Guau 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 Gana una ronda Con la mayoría De matanzas Gana cuatro partidas Mata tres enemigos Que tenga en el fuego Esto Esto puede ser A matar a tres enemigos Que tenga en el fuego No se Esto lo pondré Entonces Vamos a ver Si podemos hacer Esa misión A ver Nos vamos a Dista Y Estoy Podiendo mejorar Acá Doro 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 Dando bastante Doro Ya bueno Ya Vamos a jugar A ver Vamos a ver Si podemos completar Esa misión A ver Me mataron Un moli No creo que Aquí dice acá Este Mata tres enemigos Que tenga en el fuego Y a ver Si lo completamos Que me aparece A ver Que me aparece Lo golpearon Que te tenemos Tenemos pa curarnos Velocidad Ya vamos A ver Si lo completamos Gente Mata tres enemigos Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Ah, casi me he matado Cúrate, cúrate, cúrate Uy, casi me he matado Está loco, está loco No, te lo acabo No, 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 no solo Vamos para acá Me voy a mirar No, 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 no. No, 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 no Si nos da algo que sea Dios no, no encontramos una Molly, tenemos que encontrar una Molly Para pasar por la noche Ha cambiado de este tipo para Vamos a ver No, mi lanza Ay tio, donde estoy dando No, no, no No, 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 no No, 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 no van a venir Ay me las guardias Ay me las guardias No, 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 no No, vamos a curar más. No, 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 no. No, no, no. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ay, vámonos. Vamos, vamos por acá. Vamos a ver. No. No, no. A ver, no, no viene nadie Un marrino Un marrino, un marrino Un marrino Mi corazón Amargado Tiene mucho de rendir A ver, quedan Un, diez Uy, no No se, a ver si encontramos Un molly por ahí, a ver Un marrino, un esfuerzo y un olor Un esfuerzo Un esfuerzo A ver, un esfuerzo Un esfuerzo Un esfuerzo Bastante Un esfuerzo Un esfuerzo Un esfuerzo Un esfuerzo Un esfuerzo no hay nada, no hay nada no, ya no me ganan este pero soy bomba de plata por aquí no, no hay nada, no hay nada no me ganan vamos a ver me está tirando wow ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, 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 ay ay, ay 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 por talking no no hay ni por aquí no hay ni por aquí no hay ni por aquí se entiende ahora estoy en la historia no puedo abrir nomás uuuh do 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 esa iguana de wow no lo puedo creer no lo puedo creer esta dificil esta reta esta rota esta rota el corte no toma muyelle ven yo creo que estas que acabamos donde vas? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eso lo pueden hacer Personas que están altos No, 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 no Sí, tenemos que...'cha es lo que está mal vecino no Cueco de la gala un raro tenemos gueteca dorado lo que ha hecho se stampaban por acá no 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 la digamos las Flex! policing policing Davidson NO! he visto un guete dorado no, no, lo he visto naa la que sale naaa afu Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¡Ay, no lo he venido! ¡Uy, es amargado! ¡Guau! ¡Está desesperado! ¡Puña de loco! ¡Es un muero de Torreta! ¡No! ¡Y Torreta no muere! No, se tiene que ir a la esquina Ahí viene la zona, ahí viene la zona Va a terminar por arriba Ahí viene la zona Ahí no encontramos una Molly Que va a ser una luchita Pero vamos a presentar Ahí viene, ahí viene Ahí viene a matarme, quedan 11, bueno 10 Quedan 7 Quedan 7 Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Por la imagen, ya no, ya no, ya no Guapia Entonces el atorreto estaba llevado ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Jajajaja! ¡Pero no lo puede matar en la tarjeta! ¡Je, je! ¡Ale, ale, 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 ale! me fui yo a sobre esta que se pelea me fui yo a sobre esta que se pelea me fui yo a sobre esta que se pelea No dan 25 trofeos, 4 estrellas, bastante nos andaban No completamos eso, no es tarde de contra difícil esta reta Una mole, 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 nada, que ni siquiera aparece mole Ni siquiera aparece mole, que no vamos a ir por acá No sabe... No, no esino... kibuta, esino... 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 Esto esino... El Ocean Executive Esino en scenario prof postura White jewel ahhh 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 una patata no hay una una mancha ahhh un barrio barrio y ya pasé la alternancia del plato 1 2 2 3 1 0 1 2 No, 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 no. No, 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 no Tiene un pato Tiene un pato para el agua Me mató, me mató No me mató No me mató No me mató GG No me mató No hay mucha moli Están re contra el difícil Acá hay moli No hay nada Ni siquiera hay moli No hay nada 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 No hay nada